¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda el meteorólogo Juan Antonio Palma, este es el pronóstico del tiempo para la región. Pues vamos a tener un fin de semana bastante tranquilo, se prevén algunas lluvias de manera dispersa, pero nada significativo, incremento gradual de las temperaturas por la tarde y algo de fresco en la noche. Sin embargo, a partir de la próxima semana llegará una onda cálida en pleno diciembre, ahorita les voy a explicar toda esta situación, así que prepárense, prepárense porque las temperaturas van a subir todavía más. Esta es la carta de pronóstico para este día sábado 4 de diciembre, una circulación anticiclónica se ubica sobre la región, impulsando aire marítimo tropical en combinación con una vaguada sobre la zona occidental de la península, podría generar algunos chubascos de manera dispersa, pero realmente nada significativo. Un sistema frontal en el sur de Estados Unidos no avanzaría hacia el golfo por una circulación anticiclónica que ya mencionada lo estaría bloqueando. Entonces, ¿qué esperamos para este sábado en el estado de Yucatán? Cielos de parcialmente nublado ha despejado, poca posibilidad de precipitaciones, algunas serían aisladas, temperaturas mínimas todavía entre los 16 y los 22 grados Celsius, algo de fresco principalmente en el sur del estado y las máximas alcanzando entre los 28 y los 33 grados Celsius con posibles valores superiores. Para el estado de Campeche, algunas lluvias de manera aislada, ligeras, en la parte sur particularmente Carmen podría tener y escárcega algunas lluvias ligeras, temperaturas mínimas entre los 17 y los 22 grados Celsius y las máximas por la tarde alcanzando entre 28 y hasta 34 grados Celsius. En el estado de Quintana Roo, cielo de parcialmente nublado a mayormente nublado, poca posibilidad de lluvias, posiblemente lloviera muy al sur y las mínimas entre los 18, 22 y las máximas entre los 27 y los 32 grados Celsius. ¿Qué es lo que esperamos para el domingo? Pues vamos a tener una vaguada que se va a mover sobre la región de Centroamérica y el península de Yucatán y esto va a generar chubascos, particularmente en la zona oriental de la península. Va a haber un incremento de potencial de lluvias, pero eso no quiere decir que vaya a haber frío, va a ser aire marítimo tropical, aire cálido y húmedo, lo que va a estar generando las precipitaciones sobre la parte oriental de la península de Yucatán, así como el sur del país, así como también la región de Centroamérica. Y ya para el día lunes un nuevo frente frío llega al norte del Golfo de México, pero no va a llegar, no va a llegar. Parece como que se mete un poquito más, pero va a seguir ese bloqueo anticiclónico en la zona, lo cual incluso va a hacer que vaya más días de calor y ese sistema frontal no nos llega, aunque todavía podrían presentarse algunas lluvias aisladas por la entrada de humedad desde el mar Caribe. Este es el pronóstico de lluvias en los próximos días. Noten ustedes que la condición sería más hacia el Caribe, más hacia el oriente de la península. El estado de Quintana Roo tendría chubascos, algunas lluvias de moderadas a fuertes, ya recluse el estado de Yucatán y el estado de Campeche, lluvias más dispersas y más ligeras en el transcurso de los próximos días. Y bueno, aquí también tenemos un análisis de anomalía de temperaturas. A partir de este lunes, vean ustedes como en colores más rojos, significa que son temperaturas muy por arriba de lo normal, del promedio. Y es que decir que vamos a tener una nueva onda cálida, con temperaturas muy por arriba del promedio, principalmente en los estados de Yucatán y Campeche. Las temperaturas estén alcanzando entre los 35 y 40 grados Celsius de la próxima semana. Y también con la humedad que va a haber en la región, las sensaciones térmicas podrían ser superiores a los 40 grados Celsius. Así que ya lo saben, viene una onda cálida la próxima semana. Estén atentos de la actualización de los pronósticos. Les deseo una excelente tarde. Agradecemos a nuestros patrocinadores, Hospital Faro de Mayap. Pinta con confianza, pinta con bereu. Dinero inmediato, tu aliado efectivo. Insta con przep похожа. Tinha como una velocidad granada. Honestísica. Disparacia de esa ciudad.